Segorve vive un fin de semana taurino con las fiestas de San Antón. El viernes continúan las fiestas de San Antonio Abad en Segorve con juegos de mesa a las 23.30 horas y carreras de antorchas por las calles de costumbre con la ganadería de Ramón Benet a las 12.05 de la noche. A las 19 horas en el Palacete de San Antón se inaugurará la exposición del 17º concurso de fotografía taurina Fiestas de Segorve 2022. El sábado de 9 a 14 horas el Teatro Serrano acogerá la segunda jornada de la Plataforma para la Defensa de los Festejos Taurinos Tradicionales con la participación de don Victorino Martín y don Fernando Goma. A las 14 horas tendrá lugar la entrada de vaquillas dentro de las fiestas de San Antonio Abad que continuará con la exhibición de ganado vacuno. A las 16.30 horas Toro en Puntas. A las 19.30 horas Juegos de mesa a las 23 horas y Toro en Vuelao a las 23.30 horas. También el sábado en el Teatro Serrano tendrá lugar la entrega del primer premio Asociación Navarro Reverter a los miembros del primer ayuntamiento democrático de nuestra ciudad en reconocimiento a su labor de consenso en el comienzo de la convivencia democrática segorvina. El domingo continúa los Festejos Taurinos de San Antón con la entrada de vaquillas a las 14 horas, exhibición de ganado vacuno a las 16.30 horas y vaca embolada patrocinada por la ganadería Ramón Benet y emboladores de Segorve a las 20 horas. A las 20.30 se celebrará el fin de fiestas 2023. Este fin de semana finalizan las jornadas de la olla segorvina en los cinco restaurantes adheridos. Además, como complemento, el ayuntamiento ha programado este domingo una última visita guiada gratuita a la ciudad titulada Segorve a través de su historia, que comienza a las 11 horas. Es importante reservar previamente en el teléfono 964-7132-54. Las actividades deportivas también tendrán protagonismo este fin de semana con las competiciones de los diferentes clubes locales en las instalaciones municipales.